El amor de la iglesia La noche es mágica, de Nueva York, la recuerdo con desdén. Yo nací en un parto sin doctor, una noche de vendaval. Cuando abrí los ojos me inundó un asombro mineral. Jamás pude ver luego de mayor ese cielo tan materna. Una vez me pasé en soledad, siete días sin hablar. Por más que te esfuerces no, lograrás poderlo entender. Hay un sitio, hay un lugar, donde no es fácil converger. La noche brilla más que el sol, donde tú eres el timonet. Por más que lo busques no, solo espero ver. El desierto será tu inmenso hogar y la nieve te abrazará. El Mudejar no es una decoración, hay estrellas para comprar. Es extraño pero es pura verdad, entero es que hicieron hacer. Gente rara como Chomón, gente rara como Buñuel. Si no tienes cerca o manantial, si tu patria no tiene luz. Si las calles muerden al pasear, si no puedes llevar tu cruz. Si el paisaje tuyo es una pensión, sin domingos y sin pastel. No te amargues por una vez, no te amargues por una vez, te dejamos ser de Teruel. Por más que te esfuerces no, lograrás poderlo entender. Hay un sitio, hay un lugar, donde es fácil envejecer. La noche brilla más que el sol, donde tú eres el timonet. Por más que lo busques no, solo es Teruel. Por más que te esfuerces no, entenderás esta quimera. Es muy fácil ser de Pekín. Es muy fácil ser de Estambul. Es muy fácil ser de Madrid. Más de Teruel no es cualquier. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.